Sí, una cosa lleva a la otra. Desde el momento y punto que la justicia no tiene esos medios técnicos, materiales y humanos, inmediatamente se paraliza lo que es un Estado de Derecho. En este caso, realmente quedé sorprendido porque en estas primeras gestiones que he hecho a partir de interponer esta denuncia, el día martes, o sea, con tiempo suficiente como para poder estudiar la denuncia, hacer esas primeras diligencias de averiguación y demás que hacen normalmente los juzgados, pues bueno, dicen que por lo menos hasta en mediados del mes que viene no va a ser turnada en el reparto. Entonces, claro, estamos viendo además en muchos juzgados que hay carteles que ponen los jueces diciendo, por ejemplo, en la cuenta magistrato, la cuenta de Twitter, está publicado el día de hoy el magistrado, diciendo que están absolutamente colapsados y nosotros que estamos todos los días en los tribunales, como somos peritos y eso, pues estamos ahí compareciendo, efectivamente, pues vemos en los pasillos los expedientes tirados en el suelo porque no hay manera ni siquiera de colocarlos. O sea, realmente es un problemón lo que está ocurriendo a nivel de la saturación de la justicia y bueno, hay que realmente poner coto a estas barbaridades. Ya, ya, ya.